El Ami me ayudó a crear toda mi familia. Él me mostró que yo podía. Me dio fe, esperanza y acá estoy. Él me mostró que el matrimonio vale la pena. La verdad, todo me hizo desagradar cuando estuve privado de mi libertad. La verdad, todo me hizo desagradar cuando estuve privado de mi libertad.